El diablo sabe muy bien cómo engañar y el diablo sabe muy bien cómo dividir y la obra más trágica que el diablo hace es dividir Cristo lo dijo Padre que sean uno como tú en mí y yo en ti Este es el llamado de Dios a la iglesia ahora, que seamos uno El uno venció al adversario, por eso ya andamos con calma En uno aunque somos varios, y vamos apuntando a las almas Uno murió, uno resucitó, uno me sacó del lodo Uno salvó, uno hasta el fin, y uno somos todos El diablo sabe muy bien cómo engañar y el diablo sabe muy bien cómo dividir y la obra más trágica que el diablo hace es dividir Cristo lo dijo Padre que sean uno como tú en mí y yo en ti Este es el llamado de Dios a la iglesia ahora, que seamos uno El uno venció al adversario, por eso ya andamos con calma En uno aunque somos varios, y vamos apuntando a las almas Uno murió, uno resucitó, uno me sacó del lodo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!